7 de febrero de 2024, 8 y 50 pm, hora de Yerushalayim, eterna capital de Israel. Agradezco al Javino de Punto Breslev por la invitación para hacer esta nota y lo hago como judío y como profesional de inteligencia israelí. Mi nombre es Yosef. Shalom, hermanos, donde me escucháis. Shalom para vosotros y vuestras casas. En los últimos días, en las últimas horas, escuchamos otra vez los medios de comunicación, los telediarios, los periódicos, hablar de nuestros jajenes, que están en las manos de los nazis, de Hamas, maldito seo. Pero, ayer, yo me he encontrado con un anciano judío, un agricultor. Y este agricultor miró mis ojos y me comentó. Yosef, imagina una lioa con sus cachorros. Imagina que un otro animal del campo viene y mata a algunos de los cachorros de la lioa, de sus crías. Pero también este animal del campo secuestra a algunos de los cachorros de las crías de la lioa. Y la lioa empieza una pleita para rescatar a sus crías, a sus cachorros. Y este agricultor hace una pausa, mira mis ojos y me habla. Como yo faría. Como una persona que es madre, padre, hermano, amigo, lo haría. Como las madres que escuchan Punto Braslev, los padres, los hermanos, los amigos, harían por uno de los suyos. Y este agricultor del sur de Israel, de Negev, me comenta más. Sabes, yo soy un israelí, yo soy un agricultor, yo creo en Asem, yo guardo el Shabbat. Pero a 122 días que yo estoy rezando todos los días junto a este hogar, a este campo donde toda mi vida yo he trabajado como agricultor y continúo trabajando. Esta tierra que Hashem me ha dado, que me ha bendecido, de yo poder como agricultor sembriar en esta tierra y recibir de la tierra el sueldo de mi trabajo y cuidar de mi familia en esta misma tierra donde yo muchas veces hablé con Asem y alabé a Asem por me ayudar en mi trabajo y tener un sueldo de mi trabajo para cuidar de mi casa. Ahora, a 122 días que esta tierra, yo rezo por nuestros soldados, yo rezo por el rescate de nuestros jagenes. Y otra vez, Abraham, este agricultor, mira mis ojos y me habla. Yosef, sabes una cosa, mi hijo es un jagen. Pero en estos 120 días, perdón, en estos 122 días, 122 días, mi moná está más fuerte. Y yo creo que muy pronto yo tengo otra vez mi hijo y mi casa y mis brazos. Pero Abraham hace una pausa y una lágrima en su ojo derecho empieza a correr por su mejilla y me mira y me habla. Yosef, mismo que mi hijo no retorne con vida, yo alabo a Asem porque yo he sido su padre. Yo alabo a Asem porque Asem en su bondad y su misericordia me ayudó a cuidar de su madre, mi mujer y de mis hijos. Y yo recibo todo en mi vida, los momentos menos buenos, los momentos más buenos, con gratitud. Y mi boca no habla una palabra negativa porque hoy, así como en el pasado, yo siempre he tenido una palabra de gratitud para con Asem. Porque Asem, toda mi vida, ha sido presente en su bondad, en su misericordia, socorriendo a mi vida, a mi casa, ayudándome como agricultor, cuidando del campo, donde yo trabajo como agricultor, de donde yo tengo mi sueldo, para cuidar de mi casa, de mi mujer, de mis hijos. Y yo estoy grato, rezo todos los días por los soldados, rezo todos los días por los ajenas. Y tengo ahí mi hijo, y tengo una dolor grande en mi alma, porque yo soy padre, yo soy como la lioa que ha salido para rescatar a sus cachorros, a sus crías. Pero toda mi vida, toda mi casa, y mi hijo, está en las manos del eterno de Israel, todopoderoso de nuestros patriarcas. Y yo le agradezco, porque él me ayuda, y yo le agradezco, por la dádiva de tener una familia, de tener este hijo. Mimo que hoy, esté lejos, hay una situación muy difícil, muy complexa, pero mi mona está más fuerte, porque Hashem cuida de mi hijo. Y Abraham, pausa otra vez, mira en mis ojos, y me habla así. Yosef, no olvides, y habla ahí en Punto Breslef, para que nuestros hermanos, judíos, benoas, nunca se olviden. De que un día, el rey David, nuestro rey David, de bendita memoria, habló. Mimo que yo pase, por el val, de la sombra de la muerte. Yo puedo descansar, yo puedo confiar, yo puedo estar seguro. Bajo Gashem. Ese es un hombre, el hombre que comentó todo esto, para mí, y ha sido de bendición para mí, mona, no es un político. Pero es un hombre, que sabe, que arriba de los políticos, y de las organizaciones políticas, hay uno, que es único, que es nuestro ama, y que cuida de sus hijos. Que esta palabra de Abraham, pueda ser de mucha bendición, ahora mismo que me escuchas. Ahora que escuchas, a Punto Breslef. Y hablando de Abraham, podríamos también hablar de una señora, una señora médica, judía-israelí, que está cuidando de muchos niños, que han estado en el cativeiro, en Gaza. Y ella comenta, como estos niños, han llegado al hospital. Los niños no tenían una sorrisa, no lloraban, se quedaban en silencio. Los niños, muy blancos, se miraban que, a muchos días, que no tenían una buena comida, porque no estaban de buenas condiciones de salud, y todos ellos, tenían problemas, en su estómago. Sus ojos, no, podían mirar mucho. La luz del sol, porque pasaron mucho tiempo. En los túneles, oscuros y húmidos. Mucho tiempo de pie, mucho tiempo sin comer, mucho tiempo lejos de la familia. Y los adolescentes hablaron a esta señora médica de la violencia psicológica, que a más hablaba, ninguna persona te quiere, no tienes más familia, Israel, no existe más, no hubo ramo del mapa. Estos adolescentes, tenían que se quedar calados. Mira la violencia psicológica, que las Naciones Unidas, no hablan, que la Cruz Roja, no quiere saber. Mira la violencia psicológica, de estos niños. Y estos niños, muy pequeños, sus ojos, miraron, imágenes, de ojo. Una niña de tres años, el hospital, no paraba de preguntar, ¿cómo está el hombre, que estaba, a quedarse rojo? Esta niña de tres años, hablaba de un soldado, que estaba, acostado, lleno de sangre, en el coche, de los nazis, de Amás, gravemente herido, perdiendo, sangre. Pero después, esta médica, que comenta todo esto, empezó, a cantar, a cantarte el INSS, para los niños, y el hospital. Empezó, a traer, al hospital, mamás, judías ortodoxas, para, abrazar los niños, hablar de historias, de la Biblia, dar a los niños, dulces, pizza, todas esas cosas, que los niños, a que los niños les gusta, y en menos de una semana, un milagro. Porque todo esto, como la historia, de la fe de Abraham, a respecto de su hijo, que es Jajén, estes comentarios, de esta señora médica, estes comentarios, de esta señora médica, a respecto de, estes niños, y su actitud, de empezar a cantar, y a traer mamás, judías ortodoxas, ¿sabes? Todo esto es, un milagro. Hay una punta, tenemos, Abraham, el padre del, Jajén, que continúa, Jajén. Hay otra punta, de la historia, tenemos, esta señora médica, y los niños. Pero en toda, estas dos historias, miramos, el milagro, de Jajén, de cuidar, del padre, Abraham, que espera, su hijo, y de ayudar, a esta médica, a traer otra vez, a estos niños, la sujiza, y alegría. Entonces, esta médica, comentaba, Yosef, pasó una semana, menos de una semana, y los niños, que tenían miedo de salir, de su habitación, de abrir, la ventana, ahora, todos, a jugar con sus juguetes, ahora, mucho barujo, o barujo, de los niños, juntos, que alegría, los niños, a cantar, telins, los niños, a comer pizza, los mismos niños, que, días antes, no tenían, una sujiza, días antes, no podían mirar, o sol, la luz del sol, los mismos niños, que tenían miedo, ahora, otra vez, estos pequeños niños, están otra vez, llenos, de su vida, como niños, hermanos, hermanos, que escucháis, punto Breslef, tenemos que saber, entender, que Hashem, nuestro Abba, está presente, en nuestras vidas, en todos los momentos, así como está presente, en la vida, de este padre agricultor, Harham, padre, del chico, que está, Jajén, así como está presente, en la vida, de esta señora médica, ya, por medio, Hashem, por medio, de esta señora médica, hay traído, otra vez, alegría, a los niños, bajo Hashem, nuestra confianza, como hijos de Hashem, confianza de Israel, está en nuestro Abba, no está en la política, no está en los políticos, pero está en nuestro Abba, y así como el padre, del chico, que es Jajén, ha ponido toda su confianza, en Hashem, y comentó, Yosef, mi mona está más fuerte, así como esta médica, señora médica, que trabaja con estos niños, que han sido Jajénes, hay, traído, otra vez, la sorrisa, alegría, a estos niños, todo esto, es posible, porque, la señora médica, el otro señor, anciano, agricultor, y padre, su, su, su mente, su confianza, su confianza, ha sido, ha sido, dirigida, sus pensamientos, su confianza, su, rezo, su plegaria, su oración, a nuestro Abba Hashem y así como Hashem ayuda a Abraham, anciano agricultor y padre del chico Jajer, así también Hashem ayuda a esta señora médica a cuidar de los niños y otra vez un milagro de la sujiza en la mejilla de estos niños Baruch Hashem hermanos, este es nuestro Hashem es el poderoso de Israel en su misericordia y en su bondad esta bondad y esta misericordia también está en tu vida y siempre conectado con Punto Breslev con nuestro Javino para que tu y Moná sea más fuerte más fuerte y muy pronto tenemos entre nosotros revelado Masía el Javino de Aser y nuestro Santo Templo Baruch Hashem un abrazo a todos Shalom a vuestras vidas y siempre conectados con Punto Breslev Baruch Hashem Amén Gracias por ver el video.